Esther fue a ver a Simona y ella nos ofreció casa y empleo. Claro. Yo, pues... No, no, no. No tienes que decir nada más. ¿Quieres cambiarte para el rancho, la Simona? Es que tú sabes que la señora Simona es como de la familia. Claro. Claro que lo sé. Y ella va a estar muy feliz de llevárselos. ¿No te das cuenta que estás bebiendo demasiado? ¿Y qué quieres que haga las 24 horas del día metido entre estas cuatro paredes? Terminarás convirtiendo en un alcohólico. Cualquier cosa es preferible a mi situación actual. No tienes por qué exagerar. Puedes salir un rato, andar por ahí en el campo. Es más, Simona se va a extrañar de tanta devoción que le estás profesando. ¿Ya se extraña? Pero es que estoy en la situación de quien no sabe qué hacer. No te vayas a los extremos. Bueno, ¿qué quieres que haga, Miguel? No sé, pero lo que estás haciendo no es lo mejor. Miguel, ¿tú una vez te dedicaste a la bebida o es que acaso ya la olvidaste? Por haber vivido una mala experiencia, es que te lo reprocho. Miguel, ¿por qué no mejor me dices qué sabes sobre el rancho Narváez? Hola, ¿qué educado? ¿De quién estaban hablando cuando llegué? De solita. Su enamoramiento por Perico la trae muy desconcertada. ¿Perico? Sí, Perico, Perico. ¿Quién más? Sí, sí. Sí, sí. El novio de tu hermana. Sí. Pues mejor que se olvide de él por ahora. ¿Y eso por qué lo dices? Pues porque la pintora otra vez lo tiene en sus garras. En nuestro ex rancho, nada. Esperan a la resurrección. Miguel, Miguel, Miguel. Creo que es mejor que no me digas nada. Bueno, de todas maneras, no tienen remedio. Quisiera poder ayudar a Maricruz con dinero. Se lo pediría a Simona, pero solamente en el caso de que Maricruz se fuera definitivamente de aquí. De momento no hagas nada. Deja que las cosas se desenvuelvan por sí solas. Hay tiempo suficiente para intervenir. Eso espero. Confío en que se demorarán en ordenar el desalojo. Pero ella no debería esperarlo. Tú sabes que es terca. Tendrá la ilusión de que el desalojo no se lleve a cabo. ¿Sabes, Miguel? La venta de ese rancho se parece mucho a una estafa. ¿Estafa? ¿Qué tonterías dices? Sí. Nuestro rancho estaba condenado a la expropiación. Nosotros no lo sabíamos. ¿En verdad, Miguel? ¿No estábamos enterados? No, para nada. En la época que ella compró el rancho, pensaba que hacía un buen negocio y consumaba su venganza. Ha sufrido un castigo y me alegro. Pues pensándolo bien, Miguel, yo pienso que tenemos que regresarle su dinero. Gracias, Santa. Gracias, Santita. Entonces, Perico anda otra vez con la pintora. Sí. ¿Y tú, José Antonio, tú qué? Ah, me cansó. Y la mandé a volar. Y como ella necesita a alguien con quien entretenerse, pues fue por ese pobre diablo. Pues muy pobre diablo, pero bien que se interesó en él, ¿verdad? Esa se interesa por cualquiera. Así que Perico está haciendo sufrir a mi pobre solita por esa cusca resbalosa de la pintora. Pues sí, pero el pobre Perico, ¿cómo se iba a perder de esa oportunidad? Pues me va a oír ese Perico. Me va a oír. Santa, a su quitarlo. Ya, mejor ni hables con Perico, Maricruz. Ya sabes que los consejos en casos de enamorados no sirven para nada. Tú lo sabes bien. Pues no me importa. De todos modos, lo voy a hacer. Oye, ¿qué sabes del desalojo? No sé nada, pero voy a llevar el caso a los tribunales. Oye, pues mira, yo he venido a decirte que... Ya sabes que estoy casado, tengo un hijo. ¿Sí? Para mí las cosas están difíciles de un tiempo para acá. Sí, que... Se me han puesto raras. A ver, ¿qué quieres decirme? Dilo. Esther fue a ver a Simona y ella nos ofreció casa y empleo. Claro. Yo, pues... No, no, no. No tienes que decir nada más. ¿Quieres cambiarte para el rancho, la Simona? Es que tú sabes que la señora Simona es como de la familia. Claro. Claro que lo sé. Y ella va a estar muy feliz de llevárselos. Por mi parte, no me queda más que felicitarte. Tú siempre buscando la manera de ayudarla y acercarte a ella. No es otra cosa lo que buscas. Maricruz puede pensar que vendimos el rancho porque sabíamos que un día iba a ser expropiado. Déjate de estúpidas ilusiones, Octavio. Simona nunca te dará dinero para Maricruz. ¿Tú qué sabes? Estoy seguro. Y no esperes que yo le aconseje que te lo dé. Tú no tienes por qué intervenir en un asunto tan delicado entre nosotros, Miguel. Es que no dejaré que esa mala sombra salga beneficiada con el dinero de Simona. Todos, tú primero, hemos especulado con el dinero de Simona. Por eso mismo debemos cuidarlo un poco, ¿no te parece? Es un cínico, Miguel. Y tú, un desquiciado. Déjame solo. Vete. Vete. Perdóname, Maricruz. ¿Sabes que es una oportunidad que no puedo desaprovechar? No, 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 no. Y yo no quiero que la desaproveches. No. Anda. Múdate al rancho de Simona. Ve. Bueno, y es que también quiero que me des permiso para llevarme unas cosas para mi casa. De aquí. Es un favor que te quiero pedir, por favor. Ojalá y... Lo que quieras, José Antonio. A mí no se me olvidan las veces que me llevaste de comer al jacal donde pasaba mucha hambre. ¡Ey, Maricruz! ¡Ey! ¿Qué fue? ¿Qué haces por acá? Vengo a traerte la comida que te mandan del rancho. Llévate lo que puedas del rancho Narváez. Créeme que lo siento mucho, Maricruz. Yo pensé que aquí tu suerte iba a ser muy diferente. Yo también, José Antonio. Yo también. Ahora que si tú quieres puedo estar a tu servicio hasta que tú me digas. Yo puedo seguir viniendo a la de... No, 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 no. Como tú quieras, como mejor te convenga. De verdad. Bueno. Por favor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues todo lo bien que me puedo sentir en estos momentos. Pero no te preocupes por mí. Estoy acostumbrada a lo peor. Preocúpate por tu hijo, tu esposa, tu familia. Con Simona puedes conseguirlo. ¿Qué te pasa, Octavio? Nada. No me gusta verte como estás. ¿Cómo estoy? Me le invito a complacerte. Me he quedado a tu lado todo el tiempo. ¿Qué? ¿No te satisface? Sí y no. Malo si hago una cosa, malo si hago otra. Tu actitud no es normal. Algo te ocurre. ¿Qué es, Octavio? Nada. Créeme. No quiero que tengas motivos de molestia, de disgusto, de inquietud. Y la única manera de lograrlo es estar al alcance de ti y de tu voz. ¿Eso es un reproche o un sarcasmo? O tal vez una burla. Dímelo sin rodeos. Voy a regresar pronto. Como quieras, aunque no creo que haga falta. ¿Cómo? ¿No quieres que regrese, aunque sea para saludarte? Ay, no, hombre. Si esta es tu casa. La casa de una fiel y buena amiga. Gracias. Lo mismo te digo y creo que te lo he demostrado. Claro que sí. Yo nunca voy a olvidarlo, José Antonio. No sabes con qué dolor me voy. Mi buen José Antonio. No te preocupes. ¿Qué más puede pasarme? Ya me pasó lo peor. Y no digo lo material, sino lo que más me duele. No hay peor cosa en el mundo que querer lo que no podemos tener. Lo que nos está prohibido. Así es. Hay abismos que nunca se pueden salvar. Pero yo me voy a recuperar. Vas a ver. Que no te quepa la menor duda. No te preocupes por mí. Y que te vaya muy bien con Octavio y Simona. Por Dios, Simona. Nunca voy a encontrar la forma de quedar bien contigo. Ay, está bien. Perdóname. Realmente soy una histérica. No, 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 no. No te recrimines. Estaba pensando que... ¿En qué, mi amor? Pensando que cuando nosotros vendimos el rancho Narváez, ya sabíamos que había oro en sus tierras y que nos lo iban a quitar algún día. Y aprovechamos para salir de la propiedad con ventaja. Bueno, quiero decir, eso es lo que va a pensar la gente. Al decir la gente, querrás decir la salvaje. Maricruz pensará que ya sabíamos que en el rancho Narváez había oro. ¿Y a qué conclusiones has llegado, Octavio? Bueno, es que no sé cómo decírtelo, Simona, porque no sé cómo lo tomarás. Bueno, pues si no me lo dices, no sabrás nunca cuál es mi reacción. Está bien, te lo diré. Quiero que le regresemos a Maricruz el dinero que pagó por el rancho Narváez. Es una locura. No, no, es un acto de conciencia. Qué absurdo, pero qué disparate. Ni tú ni nadie sabía que en el rancho Narváez había oro y mucho menos que sería expropiado. Sí, pero yo pienso que la gente puede creer que lo sabíamos. Bueno, ¿y a ti qué te importa lo que crean los demás? Me siento responsable y avergonzado, Simona. Y no quiero que me juzgue mal. Por supuesto, y opina como tú. Naturalmente. Tras esa idea tuya, no hay más que un deseo. Ayudar a la salvaje. Sí, tal vez. Pero ¿sabes algo, Simona? Si tuviera dinero, no vacilaría en hacerlo. Ay, pero no lo tienes, cariño. Y para la salvaje, no daré ni un grano de sal. Estás en tu perfecto derecho, Simona. Para ella, ni un grano de sal, Octavio.